Escúchame esta vez lo que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en que llegué Si tú también me amas como un hombre La vida siempre se hace y se me siente Que se me muera mucho en el pensamiento Sin ti no voy a enamorarte Si tú también me amas como un hombre Ya me amas como un hombre Ya me amas como un hombre Yo sé que me amas como un hombre El centro subido en el pensamiento Yo sé que me amas como un hombre ¡Vamos!